que tiene ejército. Todo el amor del mundo se lo voy a decir y sin anestesia. Si hace una semana el criminal de Sánchez andaba por Colombia porque le faltó poco para ir a Cartagena de India, déjeme que lo diga de una manera, digamos, porque desde la rabia y un poco, digamos, la caricatura. O sea, uno no puede descartar que estos tipos no estén en el país. No lo sé, no tengo idea. Pero desde un impulso visceral, uno diría pensar que ante un crimen de esta naturaleza hay que sitiar. Usted me dirá, no, pero yo por eso lo quiero escuchar. Sí, lo que pasa es que el estado de sitio no da una facultad. ¿Qué facultad adicional le da? Provivir las reuniones, entrar y registrar muchas veces sin autorización judicial y mantener los lugares que no son cárceles. A mí personalmente no me gusta porque lo que tiene el estado de emergencia se aplica en todas las facultades. ¿Tiene alguna herramienta usted? Sí, pues el estado de emergencia. Pero si esto ocurrió el estado de emergencia, pensaba. Pero no he terminado. No he terminado, mira, estado de emergencia con uso pleno de todas las facultades, con respaldo carabinero. Y cuando digo respaldo, no bastan las declaraciones, sino que hacer equipos interdisciplinarios. Y no, 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 pero fuerte. Está bien. Fuerte. Porque la tecnología que tiene, la inteligencia del ejército, la armada, es superior tecnológicamente a la que tiene carabinero en muchos casos porque están acostumbrados a repeler espionaje, amenazas. Pero en este... ¿Se pudo evitar esto? Sí, porque estaban... Pero en el marco de... En el marco de... En el marco de... En el estado de emergencia. Un cortito. Usted, en este... Porque yo no lo sé, usted es abogado. En el marco del estado de emergencia, para poder llevar adelante operativos de allanamiento como el que ha ocurrido esta mañana en... ¿Dónde fue? En Tirúa, entiendo. En Tirúa. Sí. ¿Se requiere una autorización judicial? Sí. ¿No tenemos que dar la vuelta completa? No, pero... Pero la autorización judicial se puede pedir verbalmente... Se puede entregar verbalmente o por WhatsApp. No es el tema ese. El tema es la investigación. Ya. El tema es la dotación. El tema es el equipamiento. ¿Por qué? Porque esta... Le preguntaba al capitán yo, esta camioneta aguanta disparos de fusil, me dijo el capitán. Yo pensaba que no. Pero hay... elementos de guerra en manos de grupos. Estamos hablando de M16 y de otros fusiles de altos poderes de fuego. Eso no puede ser. Cuando hubo un funeral, no sé si te acuerdas tú, José Antonio, había un tipo que estaba... Sí, claro, custodiando el méretro. Sí, pero eso... ¿Y por qué está bien? Para no crear mayor conmoción y por... Pero el estado de sitio es precisamente para escenarios de guerra. No, no, sí, pero con guerra interna o conmoción, pero escúchame. ¿Qué pasa? O sea, si no causa conmoción este crimen, yo no sé qué causa conmoción. Porque lo que quiero explicar, lo que quiero explicar, por ejemplo, hay que utilizar la herramienta. En ese funeral, ¿no es cierto? Si me lo recuerdo... Prudentemente, no ingresaron porque había respeto también por los fallecidos. Pero ¿por qué después, cuando termina el funeral, no se hace una operación candado y detienen al sujeto que está con un M16? Eso tiene que explicarse. No se ocuparon las facultades. Eso es lo que me preocupa. Porque el estado de sitio... ¿Qué pudo hacer? Van a pagar justos procadores. Si quieren, si la autoridad política tiene otro antecedente... Pero ¿qué son los justos que van a pagar? ¿Que me impidan reunirme? Por supuesto. Bueno, pero si estoy en un lugar donde acaban de cometer un crimen bestial, cederé mi libertad en función de encontrar a los responsables. Es que en este momento, en este momento de tanta conmoción, yo creo que cuando más frío hay que actuar. La gente quiere colaborar. Sí, la gente quiere colaborar y el estado de emergencia, si no se restringen las facultades, me explico, que no solamente los militares estén custodiando las carreteras, sino que puedan participar, como están participando hoy día, con un MOAC, que es un carro blindado, y un equipo conjunto de los carabineros. Pero esto no se va a solucionar de raíz, no solamente el caso este, pero este caso marca un antes y un después. Lo digo, en mi opinión, si usted le molesta, tiene otros tres matinales. Yo voy a decir lo que pienso de manera franca, como un ciudadano más de este país. Esto no se va a solucionar si efectivamente cada uno de nosotros, y hablo de cada chileno, va a tener que ceder parte de su libertad a Sabas. O sea, estamos en un estado en donde no podemos delegar todo. Ah, bueno, que el Estado busque, que el Estado encuentre. A lo mejor, cada uno de nosotros en nuestro entorno directo, pienso en la gente ahí, vamos a tener que, por un tiempo, restringir y entregar alguna libertad en función de la seguridad. José Antonio, están en toque y queda. Pero si no funcionó el estado de emergencia, no funcionó, esto pasó con el... Porque está restringido, porque no han ocupado todas las facultades. Hay que ocupar todas las herramientas que necesitaban. Escúchenme, estado de sitio, la última vez que hubo fue en el atentado Pinochet. Y con todo el poder que tenía Pinochet y porque tenía terror Pinochet de que hubiera, fuera un atentado donde estuvieran involucrados militares. Tenía terror que su propio ejército lo removiera al cargo. Yo creo que en este caso, y José Antonio, entiendo... Está bien que tengamos una diferencia, estamos somos iguales, estamos con diferencia. Estamos debatiendo. Esto es para debatir. Yo creo que si no se restringen y se ocupan todas las facultades que tienen el estado de emergencia, se puede avanzar. Por ejemplo, están en el estado con toque de queda. Es una restricción brutal. Yo viví, crecí con toque de queda. La primera vez que tomé una micro a las 2 de la mañana no lo podía creer yo.